Este es Siloé TV en YouTube, Siloé Siri TV en YouTube, Siloé Visible en el Facebook para todo el mundo. Estamos pues recorriendo algunas partes de la comuna donde hay algunos pesebres y nos dirigimos pues desde la estación del cable aéreo de Siloé Tierra Blanca rumbo por los callejones y gradas hacia el mirador de Yo Amo a Siloé que la misma comunidad en conjunto con el programa Siloé Visible han logrado iluminarlo con varias luces multicolores y también se ha construido un hermoso pesebre. Esperemos pues que puedan conseguir todos los regalos para todos los niños del sector que cada año participan de esta alegría de los pesebres. Segundo día de la novena de Aguinaldos acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé y ustedes pueden observar ahí la iluminación que este espacio ha tenido para este año 2021. Venimos de la estrella de Siloé que pues está casi apagada, dos veces no se ha podido iluminar la estrella con toda la energía, con toda la potencia. El 92 en el racionamiento energético en la presidencia del señor César Cavillia no se iluminó la estrella y este año por negligencia de la alcaldía no se ha querido reparar el daño que tiene pues este ícono de la ciudad. Pero especialmente de los siloé y el pesebre muy bonito en el mirador, están haciendo esfuerzo el comité del mirador para conseguir los regalos y poderle responder a los niños. Van llegando pues los niños, van cantando alegremente todos los villacicos que le orientan, las señoras, señores del mirador de Yo Amo Siloé, acá en la parte media del pesebre natural de los careños. Esa panorámica desde el mirador es una panorámica hermosa, en un diciembre un poco más alegre que el del año 2020, pero con la tristeza de que la estrella de Siloé esté prácticamente apagada. Son los niños pues del sector de Tierra Blanca, del sector de la mina, del sector de los pinedas, del sector de la cesta, en el barrio de Tierra Blanca como le decíamos anteriormente. También los animales participan de esta actividad navideña en el segundo día de las novenas de Aguinaldo, acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerden que hoy fallecieron 50 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global. Así ha quedado pues esta iluminación del mirador Yo amo a Siloé, que es uno de los espacios más reconocidos en la Comuna 20, debido pues a que de 1997 se escribió, se hizo el letrero de Yo amo a Siloé y usted qué. Y el fin de semana pasado por lluvia, los grafiteros, los muralistas, encabezados por Apo, por Silva, que vinieron de Beijing, vinieron de Bogotá, de Pereira, de México, pintaron, pero la lluvia pues no dejó que terminaran todos los murales. Y lentamente los muchachos en el transcurso de esta semana han estado tratando de terminar los diferentes murales. Falta el de Yo amo a Siloé, paradójicamente, le faltan los diablos, le falta el campero, le falta el minero, el llanacona. De todas maneras, este domingo habrá un grafiture por el mirador de Yo amo a Siloé y esperemos pues que la gente acompañe, la gente de afuera acompañe a los artistas en ese grafiture del mirador de Yo amo a Siloé. Siloé te ve en YouTube, Siloé te ve en YouTube, cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global. Es de vital importancia que lo hagamos y seguiremos pues descubriendo los pesebres en este fin de año 2021 en Siloé, en Cali, en el Valle y en Colombia. Que pasen una buena noche y nos estaremos viendo con más videos para todos ustedes el resto de la noche y mañana sábado 18 de diciembre de 2021. Chao, chao.